El gobierno nacional tiene listo el proyecto económico. Mañana en la tarde, al final de la tarde, enviaremos el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Pero antes el diálogo con los bloques legislativos continúa. Un informe técnico de la ley se encuentra en manos de las bancadas de la Izquierda Democrática y de Pachacútic. Vamos a esperar justamente las opiniones que ellos puedan aportar. En la nueva ley, la tabla de aportaciones personales cambió y serán las empresas que más dinero han generado las que tengan que aportar más. Son más o menos unas 1.200 empresas las que tendrán que generar un proceso de aportación mayor en diferentes rubros. Ahí va a depender directamente de lo que tengan como patrimonio. Si esté superior a los 5 millones de dólares, tendrán que ejercer ellos los procesos de aportación. Desde Pachacútic creen que hay que esperar la llegada de la ley. Si es que se incluye el tan anunciado propósito de bajar las tasas de interés al 1% a 30 años plazo, esos temas por supuesto que nosotros vamos a apoyar. Sin embargo, pesará lo ocurrido con la decisión del gobierno frente a los combustibles. Esta decisión está llevando a que el presidente está quebrando, está terminando su buena relación con el pueblo ecuatoriano. La izquierda democrática por su lado se reunirá este martes a las 6 de la tarde en Carondelet con el presidente y allí también, dicen, van a proponer el congelamiento de los combustibles. Sí, hemos dicho que se tiene que congelar al costo antes de la emisión de los mismos. Mientras UNES no cree que habrá diálogo. Con el último diálogo que tuvieron con Conalle, con Pachacútic y que vemos que no han cumplido los acuerdos, no creo que en este momento sea el adecuado para poder tener una conversación con el gobierno. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.